La muerte de Tahira envía un mensaje muy claro. Debemos eliminar a Rufio. La hermandad del Sinaí está a punto de extinguirse. ¿Ha llegado a la cantera? No. Arsinoe. Estará holgazaneando en su octareno. Sabe protegerse muy bien e infundir miedo en el corazón de la gente. Yo no fallaré donde han fallado mis tenientes. No pisaré esa península de salvajes, pero se arrodillarán ante mí. ¿Está Roma en el caos o el triunvirato ha traído la paz? Roma es un muro resquebrajado. La gobierna un borracho, un sociópata y el líder de la orden. Octavio nos aterra a todos. Perdí de vista a Rufio y me enteré de lo que pasó en el despacho. Pero también hay almas bondadosas en Roma. ¿Qué me dices de Mephys? Los ocultos están bien, pero sin un faraón es difícil. Me preocupa que hayan vendido nuestros templos. Y luego está Cleopatra. Ha traído la prosperidad a Alejandría. No se puede negar. El ejército de su amante es el que nos sustituye. Marco Antonio apesta tanto a tirarlo como a pesa. Rufio apesta del mismo modo. Sí. Y trae ese olor al Sinai. Por eso debemos darle la bienvenida. Con fuego y con sangre. No sé. ¡Vayek! ¡Vayek! ¡Rápido, tienes que ayudarnos! ¡Están atacando nuestra aldea! Por Amón, ¿cómo saben mi nombre? ¡No os interpongáis en el camino de Roma, navateos! ¡Esto es una masacre! ¡Defiende a los navateos! ¡Esto es oscura! ¿Por qué matan a civiles? ¡Algo no anda bien! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Suscríbete! 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 ¡Apágate del noves! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Este tú! ¡En donde veréis! ¡Si ven cuodos! ¡Tentaset! ¡Quim amítas! ¡Inferno! ¡Campudia, Moseum! ¡Inferno! ¡Iba! ¡Gracias! ¡Voy a disparar! ¡Por Amon! ¡Ah, Gran Mood! ¡Soy tu herramienta! ¡Por el poder de Horus! ¡Por los rayos! ¡Por los rayos de Ra! ¡Que la muerte brille en ti! ¡Segmet, guía mis flechas! ¡Anubis te espera! ¡Que Sobek huele como muchos! ¡Voy a disparar! ¡Por Amon! ¡Ajú! ¡Voy a disparar! ¡Sensanquinus! ¡A sepulcro! ¡Vadá, bispo! ¡Quizate! ¡Vola! ¿Qué has desbaratado en mis planes? Los ocultos jamás permitirán que la Orden de los Antiguos se expanda. Entonces es cierto. Los ocultos sí existen. ¡Prosperamos! Extraño. Perseguimos los mismos objetivos. Paz y Orden. Aún así, nuestras ideas sobrevivirán. Podrás matarte, pero no podrás con todos. César creó una Orden fuerte. Antes de que tu cobarde esposa lo guiarase por tu espalda. ¡Nuestro poder arde en las sombras! ¡Nosotros creamos esos sombras! ¡Pierre! ¡Que los ocultos te entierren! ¡Anubis te espera! ¡Nos vemos! ¡No, si no! ¡Debo contarse la Orden! ¡Pierre! ¡Suscríbete!